Si hace 15 días que no está mi señora y bueno, estamos esperando la justicia o que se decida de la... ¿cómo se llama? La fiscal sala que mueve el expediente. Pero hasta ahora no tenemos ninguna reunión con ella, nada, recién subió mi hija para hablar con ella, a ver que, para que mueva la policía para buscarla y encontrarla, porque hace ya 15 días. Cámaras de seguridad, ¿alguna pudo registrarla? Y bueno, registraron la que está en mi casa, que fueron el sábado y ayer a la tarde, para ver para qué lado salió ella. Así que bueno, eso quedó todo a mano de la policía. ¿Se pudo ver hacia dónde? Sí, para la casa de la vecina que llevaba las dos nenas, que salió para, bueno, para la casa de la vecina. ¿Cómo era la situación de su mujer en ese momento? Y estaba. Por ahí, yo que sí, el marido, a ver, tenía un cáncer, bueno, calopante, que era, ya estaba tomada, ya tuvo el cuerpo, pero sí, a veces cuando yo venía a trabajar, la veía, para no ver la sufrida, ella se ponía bien y por ella se decaía un montón. Eso es lo que teníamos que llevar en casa. La única que sabe es la amiga, es Mabel. Ella sabe todo. Ellas saben de, ellas saben de estar, mi señora. Ellas y las hijas saben de estar. Ellas saben muy bien, porque hay una de las hijas de ella, que ella le dijo a mi hija, la otra, que está con la doctora Sala, le dijo que mi mamá sabe dónde está. Mi mamá sabe dónde está tu mamá. Saben de estar. Pero bueno, fue a mi casa ella, con un muchacho en una moto, y me quiso hacer una, justo me agarró de repente, y no, no, es la realidad. Me quiso hacer un, no sé, yo no caía, entonces le digo, no puede ser, y digo, si está ahí al frente, mi señora. Hace 15 minutos que vengo a trabajar y está en mi casa. Salió de mi casa, está en la casa de la vecina. No, se está por matar por el veterano. No, no se está por matar por el veterano, son mentiras, me estás volaciendo. Después me salió con otro chamucho que dice que iba por la estrada. No, no salió por ninguna estrada. Mi señora se apareció. ¿Se cree que está oculta en algún lugar? Sí, ellas saben dónde está. En un lado tiene que estar, ellas saben muy bien. Nosotros creemos que psicológicamente ella, la amiga, la señora Mabel, psicológicamente la está reteniendo. Creemos, ya son dos semanas, y mi hermana era una persona muy buena persona, y ama a la familia, ama a los hijos, ama a los nietos, ama a su marido, porque hace más de 25 años que están juntos, desde la familia se la estaba ayudando con el cáncer en todo. No era una chica que estaba sola, no era una persona porque tenía la familia, y somos toda una familia que la estaban ayudando. Entonces creemos que esta mujer psicológicamente la está reteniendo. La verdad que no entendemos por qué, porque ella ha declarado diferentes versiones en la policía, y todavía no entendemos cómo la policía no la retuvo, no tienen los celulares. Entonces, esto se está haciendo mal, porque a mí me escriben desde la comisaría de la mujer también, la de ahí va a mi casa, y ellos mismos nos dicen que esta mujer dice una cosa, después dice otra. Yo tengo audios donde la misma policía me dice que la mujer dice una cosa y después dice otra, y cómo no hacen nada. ¿Y han ido a la casa de esta mujer? Han ido, han ido a la casa de la policía. Sí, a la casa de ella fuimos, pero lo que pasa es que ahora tenemos una retención que no podemos... No nos deja, la mujer nos hizo una retención donde no nos deja acercarnos a preguntar, porque no nos deja pasar a la casa, no nos deja nada, no entiendo cómo la policía no hallan esa casa todavía. ¿Crees que tu hermana está ahí? Y si está ahí, porque no nos... yo creo que sí, y si no está ahí algo tiene que ver esta mujer, porque no entiendo si sos la amiga, cómo no está acá en la marcha apoyándonos. Cómo no está con la familia acá ayudándonos, si tanto sos la mejor amiga, si ella sabía, fue la última que tuvo contacto con mi hermana. Y cómo no nos dijo la verdad.